Lo que pasa es que el sello del inyector con la culata está despectuoso y hay una fuga de compresión hasta la parte alta. Vamos a arreglar esto. ¿Cómo está el inyector 2? Pues esto es el mayor quebradero de cabeza o uno de los mayores quebraderos de cabeza de este motor. Ya le hemos metido una buena fregada a todo esto y ahora lo que vamos a hacer es sacar los 4 inyectores y voy explicando qué es lo que hay que hacer. De entrada lo que tenemos que hacer es despejar toda esta zona para que no sea cómodo de trabajar. Vamos a empezar retirando, llevándonos todo lo que es cableado de arriba, nuestros ganchitos para no maltratar nada. Y vamos desenchufando todo. Caudalímetro, inyector 1, inyector 2, inyector 3, inyector 4. 4 inyectores libres, caudalímetro libre. Por aquí no hay más enchufe. Entonces tenemos 2 hexagonales aquí para liberar la regleta esta y ponerla ya que no nos estorbe. Y luego nos metemos con el retorno de los inyectores. Esto hay muchas maneras de hacerlo. Podemos también sacarlo limpia para brisa, sacar este plástico de aquí, despejar todo eso por ahí detrás. En el caso de que vayamos a sacar el colector de admisión. Que depende de cómo lo veamos de caca por dentro, pues tocará desmontarlo a la final para llevarlo a descarbonizar. ¿Cómo lo llevamos a descarbonizar? Pues lo llevamos a una máquina de ultrasonido. Así que nos lo dejen como nuevo. 3 hexagonales. Tenemos el cableado suelto. Y lo ponemos para que así, que no nos estorbe. Y yo suelo volver a poner los tornillitos en su sitio. Y mientras menos cosas sueltas tenga por ahí, pues mejor. Bien, pues lo siguiente. Vamos a quitar las tuberías de retorno. ¿Cómo? Pues sacamos la trabita. Sacamos la trabita. Sacamos la trabita. Y la trabita. Justamente iba a decir, cuidado, que no se os caiga una de las trabitas. Ya lo recuperaremos. Bien, y ahora esto. Hacia arriba, con un poquito de presión. Derechito. Y aquí tenemos todo lo que es el retorno de los inyectores. A un ladito. Vamos a mal sacar las tuberías. ¿Y por qué digo mal sacar las tuberías? Porque el deber ser es desarmar todo completo y soltar las tuberías de la rampa de inyección. Con lo cual vamos a hacer lo que hacemos casi todos los talleres de España. Que es soltar las tuberías de aquí y doblarlas hacia arriba. ¿Está mal? Muy mal. Pero así es como lo vamos a hacer. Mangueritas de respiradero de vacío. Fuera. La purga. La pera. Famosa pera. Con cuidadito. Recuerden que todo esto es plástico. Fuera de aquí. Tal que así. Lleva unas trabitas aquí. Trabitas fuera. Y ya tenemos libertad para las tuberías. Para que no le caiga caca aquí adentro, en la zona de retorno de los inyectores. Lo que se le hace es grasita. Y hacemos una tapita de grasa. ¿Cuál grasa? Pues no vayas a meter una grasa que tenga partículas de cobre o nada de eso. Una grasa preferiblemente sintética para que el gasoil se la lleve cuando enchufemos todo. Bien. Y ahora viene lo que no debemos hacer. Quietitos ahí. Vamos a sacar las tuercas que cogen los inyectores. Que no son... Es una especie de tuerca rara. Con rara me refiero. Rara para los que nunca hayáis trabajado con este tipo de tuercas. Todo esto a la hora de montarlo, su par de aprietes. ¿Por qué digo rara? Porque las tuercas es esto. Lleva un hexagonal aquí. Y esto va tal que así. Cada inyector lleva dos. Los embellecedores de las tuercas estas. Bien. Y para sacar esto sin problema. A veces se pegan. Lo que hacemos es... Y ahí tenemos una. Levantamos y hacemos presión aquí. Vamos afuera. Esta de aquí lleva unas trabitas por dentro. Con la presión, con cuidado. Ve cómo está este filtro de poling. Bien. Ahora hay que quitar esta pieza. Y esto tiene un montón de tuerquitas. Esto es 10 por aquí. Ojo que aquí tenemos el meller de una masa. Y del conector del motor del aire acondicionado. Y aquí tenemos otro enchufe que no sepa qué es. Lo quitamos. La tornillería. Podemos poner las tuerquitas otra vez en su sitio. Tuerquita en su sitio. Tornillo en su sitio. Tornillo en su sitio. Dejamos el tornillito aquí. Aquí tenemos el enchufe del motor de los limpias. Aquí el gancho está por debajo. Como no podía ser de otra manera en estos casos. Ahí está. ¿Y qué nos queda? El meller este. No se oscurra cortar aquí y después empatarlo. Esto sale de aquí sin problema. Llevo unos ganchitos que se sacan. Y sacamos todo esto de aquí. Bien. Una cosa menos. En este modelo hasta aquí podemos llegar. Bastante más despejado. Quizás no lo que nos gustaría. Pero bastante más despejado. Con lo cual pues bien. Aquí nos va quedando. La tapa del aire. La tapa del filtro del aire. Seguridad de aspiración. Vamos a sacar esta de aquí. Que sale de arriba. Que sale de aquí. Esta de aquí y de aquí. Esto fuera. ¿Y cómo salen estos ganchos de aquí? Este anaranjado tiramos hacia arriba. No hace falta sacarlo. Yo lo saco porque es más común. Y luego nos queda uno verde. Que lo pinchamos de abajo hacia arriba. Para que abra. Y sale. Sin problema ninguno. Sin maltratar nada. Y sale. Y sale. Pinchamos hacia adentro. Pinchamos el blanco. Y sacamos. El tema es. Sacamos el anaranjado. Empujamos esto hacia adentro. Y pinchamos el blanco que está por debajo. Y en este caso igual. Pero en vez de blanco. Pues verde. Las trabitas. Esta trabitas que está aquí. La quitamos hacia arriba. Empujamos la tubería hacia adentro. Y luego. Aquí nos va a quedar. Una verde. Y una blanca. Que por la parte de debajo. La empujamos hacia arriba. ¿La veis cómo abre? Pero qué pasa. Que teniendo la anaranjada por arriba. No nos va a dejar abrir. Bien. Para sacar la caja del aire. Pensé que estaba grabando. Es 1, 2. Y por aquí detrás. 3. Tornillos Tor 25. Sacamos la tapa. Que cada quien saque sus propias conclusiones. Bien. Pues seguimos. Ladito 8. Esto es un trabajón. Esto es un trabajón. Y muy fastidioso. 2. Y este no lo vamos a poder sacar. Porque hasta la hora de acceder ahí. Me temía. Estas son las que vienen empotradas aquí en la tubería. Forzamos un poquito. Pues el colector no está tampoco tan, tan, tan. Tan, 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 eh. Lo podríamos incluso dejar. Siguiente paso. Vamos a sacar la tapa de válvulas esta. La pseudo tapa de válvulas. Por aquí es uno de los sitios donde más pierden aceite estos motores. Por la junta que va aquí. Por la junta que va aquí. Porque esta membrana se cristaliza. Se pone súper rígida esta membrana de aquí. Entonces no hace su función. Y hay una sobrepresión en la tapa de válvulas. Bien. Empieza a meter aceite. Por aquí por el turbo. Hacia el turbo. Hacia la admisión. O empieza a fumar aceite por todos lados. Vamos a sacar la tapa esta. Y vamos a sacar este tubo para que nos dé más movimiento la tapa de válvulas. Tenemos esta abrazadera de aquí. Una 10 aquí. Y el destornillador para sacar la abrazadera que va al intercooler. O viene al intercooler. Va o viene. Forzamos un poquito. Y fuera. La verdad es que no está tampoco tan tan lleno de carbonilla. Tapamos aquí. Y tapamos aquí en la del intercooler. Porque si algún tornillo se nos cae, se nos va a ir por ahí. Bien. La segunda parte por donde más pierden aceite estos motores es por el culatín. Entonces. Si nosotros vamos a desarmar todo esto. Sacar el colector de admisión. Sacar tapa, válvulas, inyectores, culatín. Para reparar una pérdida de aceite. Y siempre tener los tornillos separados. No los pongan todos juntos. Porque los tornillos de la tapa de válvulas son unos. Los del culatín son otros. Son distintos. Aunque los vean iguales, son distintos. Limpiarlos bien antes de montarlos. Sobre todo en la rosca. Y todo esto con pares de apriete. Estamos apretando plástico con aluminio. En medio del aluminio va un árbol de leva. Que va pegado a una culata. Que va pegado a un bloque que es de hierro. Todo esto va a dilatar de maneras distintas. Con lo cual, esa dilatación. Si nosotros no respetamos los pares de apriete. Es lo que va a hacer que luego esté perdiendo aceite. Aparte de. Que ya se sabe. Que el ensamblaje de una serie. O una tirada de estos motores. Lo han hecho con un formador de junta. Con una silicona. Que no era la adecuada. O salió defectuosa. Y no garantiza una hermeticidad. Y por eso pierden aceite. Bueno. Tapa de válvulas. Libre. Así. Tal cual. Y para arriba. Ok. Parte crítica. ¿Por qué? Porque está toda la caca. De los inyectores. Expuesta a caer dentro de los árboles de leva. Entonces. Hay que limpiar. Y poner algo. Para que aquí. No caiga nada. Muchas gracias. Señor Trapo. Por su servicio. Muy bien. El problema. Aquí es que nos queda expuesto. El árbol de leva. Entonces. Toda esta porquería. Que está aquí. Se nos puede venir. Hacia este lado. Cubrimos esto. Y ahora vamos rascando todo esto. Y con la aspiradora. Para que se vaya hacia el aspirador. Porque eso es. Producto de la combustión. Gasoil. Aceite. Aire. Sin quemar. Que se va cristalizando en esta parte. Todo eso hay que removerlo. ¿Cómo está el inyector 2? Pues esto es. El mayor quebradero de cabeza. O uno. De los mayores quebraderos de cabeza. De este motor. Fijémonos en el 1. Se ve el aluminio. Limpio. En el 1 no. Perdón. En el 4. Este es el 4. Fijémonos en el 2. 2. 4. Sacamos la sujeción de los inyectorios. Miren. Flojo. Flojo. Este está apretado. 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 Y apretado. Cogemos nuestro imán. Y ahí lo tenemos. Vamos a buscar la aspiradora. Y a limpiar todo esto. Bien. Tenemos nuestra aspiradora aquí. Entonces. Vamos a ir aspirando todo esto. Cuidado. No chuparnos el trapo. Porque si no. Chiquita gracia. Y vamos a ir con un destornillador. Rascando todas estas cositas. Luego les digo un truco. Para aflojar los inyectores. Destornilladorcito plano. Con cuidadito. Y vamos. Este trapo no puede salir de aquí. Sino cuando vayamos a poner la junta en la tapa de válvula. Ahora aplicamos un poquito de afloja. Ahora aplicamos un poquito de afloja todo. Que eso se va a ir para dentro del cilindro que después no pasa nada. Además este vehículo antes de arrancarlo. Vamos a hacerle un cambio de aceite obviamente. Y en el alojamiento del inyector. Bueno ya lo veréis más adelante lo que vamos a ir haciendo. Bueno ahora la pesadilla ¿no? Porque estos inyectores se pegan. Lo más grande. Mientras más caca tengan. Más se pegan los inyectores. Entonces ya lo hemos limpiado. Le hemos mandado un producto afloja todo. Un penetrante. Un aceite penetrante. ¿Qué toca hacer ahora? Pues lo que yo suelo hacer. Que no digo que sea lo correcto. Pero es lo que yo hago. Y me funciona. Es con mucho cuidado. En el raccord del inyector. Pongo un dado 13 largo. Y lo que voy a hacer es. Verificar que tan pegado está el inyector. Para ver si tengo que seguir limpiando todavía más. O ya puedo intentar sacar el inyector. Con cuidado para no dañar el inyector. Y lo que hago es. Intentar moverlo. Perfecto. Hacia un lado y hacia el otro. Súper suelto. Este no tanto. Apenas se mueve un poquito. Regresamos. Despacito. Este simple movimiento. Con el aceite penetrante que tiene. Nos va a permitir sacar este inyector. Con paciencia. Fácil no. Pero con paciencia lo vamos sacando. Este está afuera prácticamente. Y este ni se diga. Este también ha dicho que sí. Y este también. Nada de meterle una palanca. A apoyarnos del colector de emisión. Que esto es plástico. Nada de forzarlo por aquí con un alicate. De meterle un alicate de presión. De eso nada. En realidad viene un útil específico para sacar estos inyectores. Yo no lo tengo. Y de momento así funciona. Que vaya trabajando el aceite penetrante. Vamos a dejarlo ahí quietico. Bueno. Vamos a ver si podemos sacar el 1. Destornillador plano. Desencrustamos la brida. Y vamos haciendo presión. Hacia arriba. Fíjense que yo no estoy aquí afincándome. Despacito. Hacia arriba. Ahí está. Para que no se vaya todo el líquido hacia adentro. Y toda la porquería que tiene. Cogemos la aspiradora. Y volvemos a aspirar. Esto es un tema de paciencia. Ahí está. Mira cómo está este cuerpo del inyector. Luego lo vamos a hacer. Este inyector lo vamos a condicionar. Luego explico cómo. Estos retenes hay que cambiarlo. Todo esto lo vamos a poner nuevo. El arito que se nos quedó ahí abajo. Ya vamos haciendo detalle. Vamos a darle otro toque técnico a este. Se está trancando más. Vamos a ver si podemos aflojar la brida. A ver si despego un poquito. Bien. Ya levantamos un poquito la brida. Dejamos que el penetrante siga siendo su efecto. Bien. 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 Pues vamos a aspirar. Esto y esto. Vean la diferencia como está este Se ve perfecto el cuerpo del inyector Hasta se ve el color del sello superior Bueno, ya saben que yo soy maniático de marcar todo Pues si este es el 1 Este es el 2 Al 4 nunca le pongo nada Voy a marcar esto Otro que sale perfecto Bien Y como siempre hay uno Que se tranca Dejamos ahí quietito Que vaya haciendo su efecto Podemos ir aspirando Los otros orificios y vamos limpiando Volvemos a probar aquí Y lo dejamos quietito Que el aceite penetrante Sigue haciendo su trabajo Con tranquilidad Bueno, después de casi 20 minutos Dándole despacito, despacito, despacito Lo pude levantar hasta que pasara por encima Del espárrago Entonces al pasar por encima del espárrago Tiene más recorrido Y ha suavizado bastante Probablemente Otros 20 minutos aquí Con paciencia Ahí está Aspiramos Para que no se vaya todo eso para adentro Fíjense que la parte de abajo Está seca Por aquí todo esto se llevó el penetrante Pero aquí abajo Que es donde más se pega La naina Fuera Toda esta caquita que está aquí Toda esa caquita que se ve ahí Hay que limpiarla Bueno, hasta ahora Todo bien, ¿no? Más o menos Los más detallistas Se han dado cuenta de algo Crucial que ha pasado Cuando hemos desmontado El último inyector ¿Alguien lo sabe? Déjame abajo en los comentarios Si te has dado cuenta De lo que ha ocurrido Suele pasar Esta operación Es muy No sé cómo decirlo Para no decir groserías En el canal Pero es muy Puede pasar Muchas cosas Vamos a ir explicando Las más comunes Las que más me han pasado Por ejemplo Este es el escenario ideal ¿Cuál es el escenario ideal? Pues que salió del inyector Bonito Perfecto Sin ningún problema Bien Felice Encantado Bien Este es uno De los escenarios Complicados ¿Por qué? Porque ha salido Parte de la culata Sí, sí Parte de la culata Como lo oye Trapo Inyector Limpio ¿Ves que no está El cuerpo del inyector? Que no se ve El tubo Por decirlo así Que va En la culata Se ha venido Con el inyector ¿Problema? Posible problema Porque para sacar El tubo de aquí Es complicado Pero bueno Lo intentaremos sacar Nada del otro mundo Lo ponemos en su sitio Y bien ¿Cuál es la segunda cosa Que nos puede pasar? Que la punta del inyector La tobera Cuando estemos girándola Hacia un lado Y hacia el otro Hacia un lado Y hacia el otro Se desenrosque Entonces estamos moviendo Una parte del inyector Pero esto está ahí abajo Trancado Y no sale Otra cosa que puede pasar Este es el racor Por donde nosotros estamos Poniéndole un alargador Para darle ¿No? Pues que se parte de aquí Que puede pasar también Que se parte La liamos Eso entre muchas otras cosas Que le habrá pasado Muchísima gente Conclusión Inyectores 1600 HDI Despacito Con buena letra Y los que son creyentes Pues rezando Para que todo salga Bien ¿Qué vamos a hacer ahora? Que hemos sacado Los cuatro inyectores Y los tenemos desmontados Obviando Este tema Que voy a compararlo Con otro Aquí tenemos Digamos El inyector ideal ¿No? ¿No? Se ve claramente La parte de la culata Que se ha venido ahí Bien Otra opción Por la que digo Que este es el inyector ideal Al desmontarlo Es porque Porque se ha venido Con la arandelita Con el sello En los otros Se ha quedado allá ¿Cómo la sacamos? Viene una herramienta especial Que se mete por aquí Y sale Tampoco tengo La herramienta especial El taller que me diga a mí Que tiene Todas las herramientas especiales Para reparar Todos los motores Es un mentiroso O es un multimillonario Entonces Yo tengo este destornillador Que ya lo he rebajado Con una lima A la medida De este arito de aquí Que es la Famosa arandela Entonces Lo que hago es Que esto está En esta posición Meto el destornillador Le doy un golpito Y se queda aquí Incrustada Y la saco Funciona Y no hay ningún problema Bien Una vez que tenemos Nuestro inyector Se limpia La punta del inyector Es extremadamente Susceptible A la humedad Entonces vamos a hacer Dos cosas aquí La primera es Que metemos el inyector En grasa Y la segunda Que ya lo vamos a dejar Acondicionado Para instalarlo Es la siguiente Pasta de cobre Pasta de cobre Bien Tenemos ya Nuestro inyector Limpio Hemos protegido La parte electrónica Para que no le caigan Los restos O los polvillos Que van saliendo Cuando limpiamos El inyector Lo hemos forrado Con pasta de cobre Cada quien lo hace Como quiere Yo acostumbro a hacerlo Con pasta de cobre Y aunque den problemas Más adelante Que no tiene por qué No se pegan Al tener la pasta de cobre La pasta de cobre Nos impide que se pegue ¿Qué más vamos a hacer? Pues vamos a cambiar La grandelita de debajo Va nueva El sello superior Y el sello intermedio O el intermedio Y el superior No sé en el orden Que van ahora mismo Muy tarde Es de noche Me quiero ir a mi casa En el siguiente vídeo Lo que vamos a hacer Es utilizar Esta herramienta Vamos a Rimar El alojamiento Del inyector Donde asienta Con la grandela De bronce Con esto Vamos a dar instrucciones Cómo debemos montar Los inyectores Qué pares de apriete Lleva Qué hacer después De montar los inyectores Y poner todas las tuberías Cómo debemos dar El arranque Cómo debe ser El arranque Hay que cambiar El aceite a posterior Obviamente hay que cambiar El filtro de gasoil Bueno Terminamos de hacer Todo lo que nos falta Como siempre Despacito Poco a poco Y con muy buena letra No olvides suscribirte al canal ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!